Llévalo despacio, Gaspar, que mi compadre está con la brújula movida. ¿Dónde lo dejo? ¿Aquí? ¿Acá? Sí, sí. No, 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 no hay necesidad de que me acompañe. El doctor dijo que estoy bien, solo necesito descansar. ¿Descansar, hermano? Ay, pero no vaya a ser que Juanita se moleste porque su esclavo vaya a descansar. Ay, por favor, no comiencen con las indirectas. Díjenos en paz, lo que acaba de ocurrir a Pepe es un accidente. Ninguna indirecta, Olinda. Acá la única culpable de lo que le ha pasado a mi compadre es Juana. Y se lo digo en su cara pelada, ¿ya? Ya, suéltela. Todo el camino han estado con esa vaina. No es por polemizar el asunto, ¿ya? Pero para mí la única culpable es Juana por hacerte chambea como burro. Si me permiten opinar, yo opino lo mismo que Juan. Claro, tantas horas de trabajo. Sí, compadre, parecías un alma en pena. Sí, un zombi. Y con sueño encima. Amor, ¿te acuerdas el día que nos hizo la carrera? Estaba cansadito. Claro, amor. Tantas horas de trabajo, no parar, no parar, ¡pum! Causó un accidente. Claro. Y Pepe, agradece que esta vez la contaste, ¿eh? Es que es el final de los tiempos. Perdón, si me permite acopinar. Es el final de los tiempos. ¿Ves? ¿Qué es eso? Nosotros te la cantamos, tío. Ahí está, Pepe. Pasó lo que tenía que pasar. Compadre, imagínate si te pasaba esto en el micro. Ay, no, toquen madera. No, no, es que eso no va a pasar. Porque no lo vamos a permitir. ¡Juana, escúchame bien! Ay, yo estaba aquí hace un rato. Claro, la muy descarada, no le importa a mi hermano y se fue a encerrar a su cuarto. ¡Qué increíble! No importa nada. Está ahí, está ahí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así, así. Oye, sale con... Juanita, ¿qué haces? Tienen razón, Pepito. Me lo dijeron muchas veces. No soy buena para ti. Te vi tan jovial, tan lleno de energía, que yo pensé que te estaba haciendo un bien exigiéndote en el trabajo. Pero solo te estaba haciendo daño. Será mejor que me vaya. Al fin. Tenía un poco de sangre en la cara. Si me permiten opinar, opino lo mismo que mi Teresita. Juanita, ¿estás segura? Estará mejor sin mí. Juanita. Juanita, te necesito. Tú me complementas, Juanita. No, 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 no le hagas caso a mi compadre. Él está hablando así por la contusión. Ándate nomás. A ocho cuadras pasa la treinta y dos, que te va a llevar bien lejos. Prima. Prima, no insistas. Yo ya tomé una decisión. No va a haber nada que lo cambie. Te voy a extrañar mucho, mi rey. Tranquilo. Tranquilo, compadre. Tranquilo. Pepe. ¿Qué le va a pasar? Hay más piscines de la mamá. Juanita. Juanita, espera. Juanita. Espera, tú no tienes la culpa de nada. A mí nadie me obligó a trabajar. Y si en algún momento me presionaste, es porque quisiste sacar la mejor versión de mí. Tus intenciones siempre han sido buenas. Capito, no sigas. Por fin he comprendido. Soy una mala influencia para ti. Discúlpame por todo el daño que te he causado. Es verdad que en algún momento me lastimaste, pero luego todo cambió. Y nuestra historia se convirtió en un cuento de hadas. ¿Qué? Oye, te habla como si él fuera la princesa, ¿no? Y ella sería la bruja. Ay, déjeme escuchar. Si me permiten opinar, pienso igual que Tito. Exacto. Eres lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Tito, deténlo. Inmediatamente. Ni se te ocurra o si no se me sale el niño. Yo sé que el destino tiene grandes planes para nosotros. Por favor, quédate. Te necesito. ¿Qué voy a hacer? A ver, A ver, A ver. Pero le estamos aquí en la carita. Mira, mira, mira. Me quedó acá. Juanita, esta es tu casa. Regresa a donde perteneces. Está bien. Me quedo porque no puedo estar sin ti, mi rey. Pero, pero eso sí, ya no más trabajo excesivo ni taxis, ¿ah? Por supuesto, podemos buscar otra manera de ganar billete para construir nuestro tercer piso. Ay, nuestro tercer piso. Nuestro sueño. Nuestro proyecto en común. Ay, Capar, agárame que me da una embolia. ¿Cómo se nota que eres mejor persona que yo? Todo lo contrario. No, no, no. No, no, pues. No, ya todo se rompó. Pero... No quieres también. Pero, Pepe... Pero... 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 Querida familia, quiero decirles que a partir de ahora voy a demostrarles que voy a hacer todo, todo, porque les deseo el bien a ustedes. Sí. Los quiero. No, sí, sí. Causacho, Perú, Causacho. ¿Qué es todo este alboroto? Sí, ¿qué estás haciendo con esa maleta, Juana? ¿Y tú qué estás haciendo con esa venda en la cabeza, el Pepes? Estuve al borde de la muerte y el destino me dio más vida para vivirla junto a Jonita. Mi amor, este... Regresa tus cosas a la casa. Yo... Yo pongo al día, don Gil. Claro que sí, mi vida. Sí, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. No, calma. Sí. Venga, ojil, que le cuento. ¿Qué fue? Ojil, resulta que me saqué el ancho en el carro, pero... Pensaron que había muerto. Pero no. Ay, Juanita, qué gran actriz eres. No, 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 no. Ay. Gracias por ver el video.